¡Ey, vecino! ¡Ey! ¿Qué te ha pasado, hermano? Que parece que estás con tanta caspa. ¡Ay, qué bravo! ¡Este polvillo me está volviendo loco! ¡Ya no sé qué hacer! ¡No te estreses! ¡Dile a tu dueña que se modernice! Con detergente líquido 1 Pro no tendrás más esos residuos molestos. ¡Qué bueno! Tu ropa revive en cada lavado. ¡Cuídala! El nuevo detergente líquido 1 Pro es la forma más moderna de lavar. No deja residuos ni daña las fibras más íntimas de tus prendas. 1 Pro. La evolución natural.